No, porque he llegado 4 minutos tarde Ahora vendrá No, no, ya llevo una hora aquí esperando y me han dicho que no me dejan una moto Aguántame, enfócame Échate pa' atrás Hola amigos y amigas del Facebook y del Youtube Estamos en el MT Tour de Yamaha Tenemos malas noticias Que es que resulta que no nos dejan probar una moto porque hemos llegado 4 minutos tarde Nos vamos pa' casa A tomar por culo Tengo la luz en rojo grabando Bueno Nos hemos tenido que tomar nosotros la Coca-Cola de turno Porque como no nos habéis dado nada del MT Tour de Yamaha de Sitges Ni un triste refresco Pues nada, pero bueno que no pasa nada Que todavía tengo dinero para pagarme un refresco Así que supongo que a alguien le darán mi camiseta Digo yo, ¿no? Al menos que lo aprovecharán O igual se le queda a alguien de la organización Pues mira Pues mira ¡Ey! que bonito el MT Tour de Milia de Sitges Que tiempos Que una vez vine yo aquí Detrás mío está el MT Tour de Milia de Sitges Muy guapo, ¿eh? Para los que somos de la provincia de Barcelona no tiene mucho sentido venir Pero yo una vez estuve Y a ver Lo recuerdo muy chulo Es bastante grande Pero bueno Bueno Así que nada Nos metemos otra vez por la carreterilla esta Vamos a hacer las costas del Garraf Que hoy estaba infectada de... ¿Cómo diría yo? De insectos nos deseados No, si la culpa me envía Porque he llegado cuatro minutos tarde Porque he encontrado lluvia Hemos encontrado a la policía No puedo adelantar Voy siempre Por estas carreteras Respetando los límites de velocidad Y... ¡Hostia! Cuatro minutos tarde ¡Ay! Tu grupo se ha ido Perdona Pero si tienes diez motos aquí paradas ¡Hostia! Échale un litro de gasolina Déjame dar una vuelta ¡Hombre! ¡Qué año! Pero es que eso no me ha cabreado O sea, lo que realmente me ha cabreado Es que después de estarme una hora Una hora Una hora esperando No me dan ni... Ni refresco Ni mi bocadillo Ni mi camiseta Por Dios Perdón, ¿eh? Pero si a todos los clientes Tenéis estas patinadas Mal vais, ¿eh? Mal vais Vais muy mal Porque a ver Hubiera sido un detalle Oye, mira Ya que no puedes coger la moto Al menos ¡Ey! Sienta un ratito aquí Y... Tómate un refresco Y mira Lo siento mucho Y ya reservaremos otro día Una prueba online Que es lo que me decían Y tal Y... Sí Pues... Nada Dos horas para venir para acá Dos horas para volver a casa Y encima la Coca-Cola Me la tengo que pagar yo Y me voy sin camiseta ¡Hostia! ¡Qué mal! Esto es un... ¡File! Dislike 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 total Y sí, sí Ya... Ya se ha acabado para nosotros El MT Tour De este año 2017 Pero también se han acabado Los MT Tours Del 2018-19 No vuelvo a venir Lo siento Me autocensuro Para venir aquí Es que no Es que no Tía Por cierto Estamos aquí chupando caravana Con un paisaje súper bonito Porque delante nuestro van Dos ciclistas Si yo tuviera poderes Si yo tuviera poderes Como nuestro amigo Hellcat A ver si... Nos pudiera fundir Pero... ¡Hostia! No Tenemos que ir chupándonos aquí Los kilómetros que son De las costas de Elgarra Porque es imposible Porque es imposible adelantar A dos ciclistas Y aquí que vamos a estar 10 kilómetros Siguiendo a los ciclistas Sí, sí Ahora porque es bajada Y vamos a 30 kilómetros Por hora Pero cuando venga No he subido ¡Hostia! Más vale que pare la moto Y me fumo un cigarro Porque... Me puede dar un ataque De nervios Tío Ir a 30 kilómetros Por hora Por las costas Delgarra Es que no puede ser Que yo respeto mucho Señores ciclistas Pero... Venir por aquí Un domingo por la mañana Es... No lo voy a decir mal O sea, no es que Sean ganas de tocar las pelotas Es que es ganas de jugarse la vida Con la de tráfico que hay Las caravanas que se montan Por dos ciclistas Pues... La verdad Creo que hay otras carreteras Creo que hay otras carreteras Para ir Que no son estas Porque fijaros Este coche de adelante Para adelantarlos No tiene sitio Los ciclistas No se pueden poner malas A la derecha Porque es que no hay sitio Señores ciclistas Os podéis comprar una Yamaha Es que... ¡Hostia! Fue más rápido Que las bicicletas ¡Coño! A ver si en el momento De editar este motoblog Tengo respuesta oficial De la organización De... Del MT Tour De Yamaha O de alguien Si tengo respuesta Prometo que me retracto De mis palabras Si le ponen solución Claro Si me dicen Oye Vete a tomar por culo Pues no me voy a retractar Pero... Mi opinión Pues bueno Cada uno Tenemos una opinión ¿Eh? Como el culo Cada uno tiene uno O de sala Ahí queda Y si después de... De hacer el motoblog Y subirlo al canal También tengo respuesta Eh También prometo De que yo Tu slow Rectifico Y en vez de pensar De que hoy ha sido Una din light Les diré Eh Si habéis rectificado Me parece De puta madre Así que nada Chicos Siento mucho No Enseñaros La prueba Del MT 09 Pero bueno Es lo que hay No siempre Sale todo Como uno quisiera ¡Suscríbete!